René Dávila, secretario de Medio Ambiente, explicó por qué fue declarada en Santander la alerta roja por el IDEAM. Especialmente por los hechos que ocurrieron en el municipio de San Gil, en el Curití y toda esta área. Efectivamente, pues lo que es el municipio de Barranca Bermeja, nosotros como Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre, tenemos en cuenta esa declaratoria, la adoptamos también como municipio, nos cobija también esa alerta roja. Si bien el departamento está en alerta, el nivel del río Magdalena disminuyó, amaneció hoy en un metro con 38 centímetros de cota. Entonces tuvimos un descenso considerable, estamos muy por debajo también de la alerta amarilla y muy y muy por debajo de la cota de desbordamiento, estamos a 3 metros 12 centímetros de la cota de desbordamiento para el río Magdalena. El río Sogamoso presenta unos vertimientos producto de la represa Topocoro hacia el río Sogamoso, pero unos vertimientos de muy bajo. Autoridades municipales aseguran que están en alerta y que en el puerto petrolero no se han reportado emergencias por los cambios en el fenómeno meteorológico que han producido las precipitaciones de las últimas horas en esta zona del país. Se prevén lluvias, altas precipitaciones, inclusive en Barranca Hermes ustedes pueden ver en esta última semana como aumentaban las precipitaciones, esperábamos tiempo seco que el IDAN también nos reportó ya época de veranillo, tiempo seco y son condiciones totalmente atípicas, son fenómenos meteorológicos donde se cruzan los vientos y eso provoca también variación en las condiciones climáticas que es el fenómeno que estamos presentando en esta semana en nuestro municipio. 310-288-7785 es la línea que ha dispuesto el Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres para que la comunidad reporte emergencias por deslizamientos de tierra, inundaciones o incendios en caso de presentarse.